Que finalice el ERTE para los 200 trabajadores del servicio de limpieza de la Universidad. Este ha sido el tema de reunión entre comisiones obreras y el rector de la UCLM, Miguel Ángel Collado. Ponga fin la Universidad a estos tres años de sacrificio de esta plantilla de trabajadores y trabajadoras, la mayoría mujeres, más de 200, y que están teniendo 95 días de ERTE, 95 días que pasan al desempleo, y que en algunos casos, como bien decía José Luis, o están cobrando el 50% de su nómina, que en muchos casos son 500 euros o 250 euros. El expediente de regulación de empleo temporal se inició cuando comenzó el contrato de la empresa que actualmente explota este servicio, Eulen, hace ya casi tres años. Ahora es esta empresa quien debe revertir el ERTE. El rector de la UCLM se ha mostrado proactivo a solucionar este conflicto. La empresa actual, que creo que es Eulen, si no me equivoco, debería de inmediato levantar el expediente temporal que pesa sobre los trabajadores hace ya tres años, encontrará una buena posición de entrada de la universidad para que esto sea posible y, lógicamente, dará respuesta a una demanda, al menos de comisiones obreras, para que esto se pueda resolver. Comisiones obreras exige a la universidad que no permita actuaciones de este tipo y que, en caso de no llegar a un acuerdo, será comisiones obreras quien desarrolle un nuevo pliego de condiciones. Comisiones.